Santo Domingo de la Calzada Santo Domingo de la Calzada Llevan a misa de madrugada Santo Domingo viene hoy día Donde la niña van a dudar Santo Domingo de la Calzada Llevan a misa de madrugada Yo tengo un novio chiquititinco Yo soy la alfa y él el baicito El baicito si no lo fuera Santo Domingo no lo quisiera Santo Domingo de la Calzada Llevan a misa de madrugada Señores bocadores, pongan cuidado El Santo Domingo se ha terminado Llevan a misa de madrugada aleybrador Dice el duque de cabra que quiera a la viuda y si el duque la quiere a mi que se me da Ay triste de mi yo no quiero la viuda que te quiero aquí que quiera la viuda y si el duque la quiere a mi que se me da Dice el duque de cabra que quiera la viuda que quiera la viuda y si el duque la quiere a mi que se me da Juntando por el risco saltando en la ladera toda su gente entera corría atrás de mi Ay triste de mi yo no quiero a la viuda que te quiero aquí que quiera la viuda y si el duque la quiere a mi que se me da Dice el duque de cabra que quiera la viuda que quiera la viuda y si el duque la quiere a mi que se me da Me pican las campanas porque el duque lo manda y es la bruta que baila alegre para él Ay libre de mi yo no quiero la viuda y si el duque la quiere a mi que se me da Dice el duque de cabra que quiera la viuda que quiera la viuda y si el duque la quiere a mi que se me da Dice el duque de cabra que quiera la viuda y si el duque la quiere a mi que se me da Fulgida luna del bebé reuda al inmenso de eterna luz a la insensible mujer que quiere llévale tierno mensaje tú A la insensible mujer que quiere llevar el tierno mensaje tú Fulgida luna del detener, rama el inmenso de eterna luz Búscala y dile que mi un momento desde que lado nos separó No se me quita del pensamiento ni se me borra del corazón No se me quita del pensamiento ni se me borra del corazón Buscala y dile que mi un momento desde que lado nos separó Ella es trigueña de negro sol, de talla esbelto y breve piel De blancos dientes y labios rojos, la amarra y sueña y hermosa es Ella es trigueña de negro sol, de talla esbelto y breve piel De blancos dientes y labios rojos, la amarra y sueña y hermosa es Ella es trigueña de negro sol, de talla esbelto y breve piel Fulgida luna del detener, dile a mi amada cuando sufrí Que no se olvide porque me muere, que me perdone si la ofendí Que no se olvide porque me muere, que me perdone si la ofendí Olvida luna del detener, dile a mi amada cuando sufrí ¡Súper! Sleeping luna delinto gar e tender you Jesus immer en ¡Gracias! 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 No te pierdasmen de Irina. Que no te puedo dejar. ¡Ay qué bien lo piso!, ¡ay qué bien lo piso! Los magos del campo, loco me llorizó. Polía de intercesión y un íntimo sentimiento Polía Y un íntimo sentimiento Yo la canto más bajito Cuanto más hondo la siento Yo la canto más bajito Cuanto más hondo la siento Polía dulce presión y un íntimo sentimiento Estas son polías, cantos de mi tierra Y son de alma guante que corren mis penas Todas las mañanas tiempo En quien alumbra mi vida Mi vida En quien alumbra mi vida Que por las noches me quiere Y al amanecer me olvidar Que por las noches me quiere Y al amanecer me olvidar Todas las mañanas siento En quien alumbra mi vida Y al amanecer me olvidar Allá en la Europa una niña vi poder En su cabeza una rosa y un clave Allá en la Europa una niña vi poder En su cabeza una rosa y un clave Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros tres más Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros dos más Si tú me quieres, yo también te querré, los dos juntitos felices vamos a ser Si tú me quieres, yo también te querré, los dos juntitos felices vamos a ser Pero hay sí, sí, que el amor y la mujer son dos cadenas que no se pueden romper Pero hay sí, sí, que el amor y la mujer son dos cadenas que no se pueden romper Esa palma Qué sabio fue tu parra Qué sabio fue tu parra Que se enredó con el mío La luna nos descubrió Al pie del mismo racimo Al pie del mismo racimo Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de dos mis padres Chiquillo de veinte novia Chiquillo de veinte novia Y conmigo veintiuna Y todas son como yo Novia te has pagando Ya te quedas sin ninguna Que sí, que el amor Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de dos mis padres No vayas, paloma, al monte No vayas, paloma, al monte Mira que soy cazador Te pego un tiro y te mato Para mí será el dolor Para mí será el dolor Que sí, que yo te quiero Que tú te lo sabes, que tú te lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa de tu madre Para mí lo mismo da Para mí lo mismo da Para mí lo mismo tiene Porque cada uno va Donde mejor le conviene Donde mejor le conviene Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De tu mi padre De tu mi padre ¡Suscríbete! 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 Gracias.